¿Qué tú le estás diciendo a Jake? Porque cuando Jaila está en su cama, ¿qué le diga? Que no le empuje, ¿verdad? Que no le empuje a Jaila, ¿verdad? Tú le dijiste que no le empuje. ¿Estás muy difícil de empujar, Jaila? No. ¿Qué tú le dijiste? Estoy difícil de empujar a Jaila. ¡Jaila, stop it! ¿Qué le da a baby? ¿Estás a baby o a clown? ¿Estás a baby o a clown? Jaila, ven. Jaila va a dormir con Jake tonight, ¿ok? Jaila va a dormir con Jake. Sí. Jaila va a ir a su cama. Jaila va a ir a su cama. Jacob, ven a su cama. Say good night, Jake. Good night, Jake. Ropa a mí first. Ropa a mí first. ¿Te arropo? Yes. Arropa a mí, mami. Good night, baby. I love you. Light a dark. Ok, que apaga la luz. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yaila, ¿se quiere salir de la cuna? Mamá. 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 Goira, te barrales, Goira. Mamá. Mamá. ¿Usted quiere salir, Goira? No, 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 no ¡Hasta la próxima!